¿Quiénes serán los seleccionados? Me parece que por parte del equipo rojo los que están determinados son Daniel y Ana Paula que toman la iniciativa por parte del equipo amarillo. Vamos a ver quién se perfila para tomar la responsabilidad luego de un día que se perfilaba como barrida escarlata. El equipo amarillo logra remontar, empate el día y tiene ahora que escoger quiénes iban a ser sus representantes en este desempate. Tienen que ir al circuito, buscar el pañuelo como ha sido la dinámica. No tienen que buscar ningún cubo, es la misma cantidad, son cuatro los que tienen en este momento sobre la bandeja y ya se prepara. El equipo rojo representado por Daniel y Ana Paula, el equipo amarillo representado por Edwin y la gata Sara. Si el equipo de seguridad y jueces nos indica que están listos, el equipo rojo y el equipo amarillo también. Este desempate para ver qué equipo se lleva el día. Inicia en 3, 2, 1, calle 7. Inicia rápidamente la competencia y Ana Paula y Daniel de inicio tienen dificultades y problemas cuando Edwin y también Sara son los encargados de salir. El equipo rojo con problemas al salir de la prueba, pero también tratan de meterle velocidad. Ahora el equipo amarillo tiene una caída importante. Ana Paula y Daniel tratan entonces de recortar, pero cae su torre. Esto va a ser muy complicado y difícil porque cuando el equipo amarillo y el escarlata vayan a buscar un pañuelo más, se va a poner muy tenso. Los rojos siguen con dificultades y problemas y esto podría ser una ventaja importantísima para un equipo amarillo que están bastante concentrados. Edwin y Sara realmente están haciendo un trabajo muy prolijo dentro de la competencia sin mayores equivocaciones y percances. Vemos que ya están por regresar. Inclusive se toman el tiempo para tratar de hacer la competencia con mucho más calma. El equipo amarillo regresando. El equipo rojo todavía no ha tenido la oportunidad de ir a buscar su pañuelo y tienen una caída más en su torre. Lo que parece ser algo bastante fácil para el equipo amarillo, pero recuerden que faltan muchos metros y todo puede pasar. Sobre todo se vio en el último minuto de la prueba donde el equipo amarillo estando muy cerca de la campana tuvo muchas dificultades y problemas. Así que los rojos esperarán una equivocación mayúscula del equipo amarillo que aparentemente no se va a dar porque siguen muy bien dentro de la competencia. Sara y Edwin trabajando de manera correcta y parece que lo tienen. El equipo amarillo tiene la campanada y también la victoria. Y otra vez el equipo rojo después de ganar dos competencias no logra controlar el día y lo pierden en manos de la fiebre. Y lo pierden en un desempate. En el último intento el equipo amarillo logra hacerlo, logra cumplir la misión y se llevan el día. ¡Gracias!